Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo acontecido en la semana. Arranquemos con el mercado de renta fija internacional, el cual tuvo resultados positivos. Los bonos del Tesoro americano en su plazo a 10 años, cotizándose en niveles del 3.72%. Una semana corta por el feriado en los Estados Unidos, los mercados de acciones globales en su principal índice, el estándar Ampours 500, con valorizaciones durante las semanas cercanas al 2%. Las acciones europeas también con valorizaciones cercanas al 1%. Por su parte, el mercado local, renta fija local, hablemos de los bonos del gobierno colombiano, los Tes, tuvieron durante la semana un buen comportamiento en su plazo a 10 años, cotizándose en niveles cercanos al 13%. Por su parte, el mercado de acciones, acumulando desvalorizaciones en su principal índice, el MSCI E-Call Cap, cercanas al 2%. La noticia más importante de la semana se declaró desierta la OPA del grupo IHC por Nutresa. Con esto, la acción se ha venido cayendo con desvalorizaciones cercanas al 30%. Por su parte, el dólar, una semana tranquila, cotizándose en niveles cercanos a los 4.900 pesos. Muchas gracias.